Y dejamos el fútbol y hablamos de la lucha santandereana que tuvo una gran actuación en la primera Copa Colombia cumplida en Medellín. Varios de los nuestros vestirán la camisa de la Selección Colombia en próximas competencias. Nueve medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce fue el balance de los luchadores santandereanos. El certamen entregó cupo a cinco de ellos para representar al país en eliminatorias a Juegos Sudamericanos y Centroamericanos y del Caribe. Gracias a Dios, ese es el resultado del trabajo. Trabajamos en diciembre fuerte, desde enero, juiciosos trabajando para esta competencia. Y bueno, ese era el resultado, se pronosticó eso, clasificar cinco a la Selección Colombia. Y metimos otras categorías ahí, cuadramos la estrategia. A raíz de los cambios de este año de la United World Wrestling, se cambiaron unas divisiones nuevas. Aprovechamos ese cambio y bueno, llevamos un batazo fuerte ahí porque metimos nueve medallas de oro, que da un campanazo de lo que puede hacer Santander en los Juegos Nacionales de 2019. Los hermanos Alexis, Uber y Aide Cuero Muñoz, los deportistas Orlando Acevedo y Grady Estupeñán, quienes conquistaron medallas de oro en divisiones olímpicas, viajaron a concentración con Selección Colombia en Bogotá. Y a finales de marzo próximo viajarán a Cuba, donde afrontarán evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos. Y bueno, yo aspiro que los cinco se mantengan en la Selección este año y el otro, y que hagan parte del ciclo olímpico y pensar en clasificar uno o dos a Tokio 2020. El santandereano Uber Cuero, en lucha libre, se quedó con el título de mejor deportista del evento. En ese certamen, cumplido el Medellín, Santander estuvo representado por 32 deportistas.